Para mejorar su situación económica, algunas personas entienden que deben emigrar a otros países. Pero irse a vivir a otro planeta es una posibilidad que no es tan remota. Recientemente científicos llegaron a Marte enviando imágenes de cómo es la superficie de ese planeta, según algunos entendidos, muy parecido al nuestro. Ya. Eso es algo ilógico. Como ciertos productos de la canasta básica están en aumento. Ahora mismo está todo caro. La batata está 25. Todo sube menos los ingresos. Imagínate, ¿dónde llegaremos? No sé qué está pasando. Entonces llegó la interrogante. Si te diera la oportunidad para irte a vivir al planeta Marte, ¿te irías? Siempre y cuando el planeta Marte esté mucho, mucho más mejor que el planeta Tierra ahora mismo. Porque el planeta Tierra está difícil. Claro, como fuera para allá, yo ando volando, yo ando en la nube. Claro que yo me voy, yo me voy. Bueno, yo me iría porque ahí uno puede encontrar un otro terreno que me le pegue los cuelos a uno. Dependiendo si el planeta Tierra se va a destruir y hay que irse para Marte, me voy. Claro que sí, yo me mudaría para Marte porque es que actualmente aquí tengo mucha deuda y mucho lío. Si me voy para allá, voy a estar nuevecito, allá no le voy a deber a nadie. Muchos dominicanos andan divariando. Para Marte no, para nada me gusta ir, sí. Allá me gusta más. No solo se marcharían para ese lugar rojo, también allí saldrían a buscársela, tal cual lo hacen aquí. Oh, a la venta de carne, lo que me gusta. Me gustaría formar, a formar mi empresa. Si la tierra es buena, pongo sembrado, lo que sea, paseo, porque ya este país aquí, este mundo ya ha vuelto un etc. Ha entrenado con Goku y el supremo Cayo Sama. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. Los que pueden ir para Marte son esa gente que son influyentes, que están, son ricos, poderosos, pero nosotros los pobres, aquí es que tenemos que permanecer, que aquí es que nos sale. Indetenible.